Este lunes 27 de julio arrancó el Festival Regional de Fútbol Sala en el Polideportivo de Pérez Celedón. En estos encuentros los jugadores y jugadoras mostraron su talento en la categoría. Bueno, estamos ya, vamos a entrar al segundo tiempo, la cancha está bastante complicada, una bola que no llega al pie, se nos va. Bueno, en realidad para los dos equipos ha sido complicado. Aquí tiene mucho que ver la calidad de tenis, muchos no tienen tenis tan buenas para jugar en cancha de madera, eso nos ha dificultado mucho, nos ha hecho perder muchas bolas. Compitieron desde las 9 de la mañana cinco equipos de Fútbol Sala masculino y femenino de distintas instituciones como el Liceo Unesco o el Colegio Técnico Profesional de San Isidro. Y hasta ahorita vamos jugando bien, pero el Unesco es muy duro y tenemos que ver cómo logramos para lograr el objetivo que es ganar. ¿Cómo se han preparado? Entrenando todos los martes, entrenando fuerte y logrando hacer las jugadas técnicas que estamos aplicando ahorita. El Fútbol Sala es una variante del fútbol que se practica entre dos equipos de cinco jugadores en un campo de 24 metros a 28 de largo por 13 o 15 metros de ancho y con un balón más duro y más pequeño. El encuentro dura 40 minutos divididos en dos partes iguales. El Fútbol Sala suele practicarse en pistas de cemento, madera o hierba artificial. En la categoría de femenino, la unidad pedagógica Calderón clasificó a la interregional que se realizará el 3 de agosto en Zabalito. Y en la categoría masculina, el Colegio Técnico Profesional San Isidro clasificó a la interregional masculina que será en el Colegio Técnico Profesional de Corredores.